Tres aulas móviles van a llegar en 15 días aproximadamente con el equipo necesario, como son bancos, mesabancos, aire acondicionado y pintarrones o pizarrones. Es una preocupación, es una ocupación del gobernador de que todos aquellos alumnos que deseen estudiar, que lo hagan. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo, ese esfuerzo extraordinario. Todos sabemos que la educación es la base del éxito, es la base del progreso. Si no hay educación, difícilmente podemos acceder a mejores espacios.